...sexuales, me mando un mensajito, Domínguez. Le mandamos un besito, no sabemos cuándo vuelve el señor Domínguez aquí. Vos sabés que la gente pregunta... A Tarne con Coqui. ¿Dónde es Ternán? ¿Dónde está el panelista? El panelista, el panelista. El panelista es extraño, el panelista... Nos abandonó mal, mal, no dio aviso, nada, nada. Un papelón, antes cruza por esa puerta que me pide permiso. Un mínimo flores para cada uno. Un ramito de flores para cada uno. No, comida, nosotros con la que... No, ¿qué dices? Se filtró una, ¿no? Una... Una latita de cerveza, más un roma flores. Hablando de latita de cerveza, ¿la tenés la hermana de Chávez que se lleva una pestaquita de wiki a todos lados? Y bueno, pero esta es así, cada uno con su tesa. Yo voy a confesar, yo voy a confesar. Yo he ido boliche, no hace mucho tiempo, con la pestaquita de Tarne, la chiquita. Y como eran de vidrio hacían ruidito, así que las pasaba a unas de plástico, tic, carterita. No me controlaban en la puerta, no, coqui, pasaba, era una carterita mini. Entonces, ¿por qué qué se lleva? Pedió, ay, no me das un vasito de coca, por favor. Y decía, ay, no tenés un vasito de coca, sí, coqui, sí, coqui. Y la negra, así, ahí como de la cárcel. Directo al vaso, con una embudita. No, sin embudo, hacía, tic. Y ahí tenía todo, y le venían la espumita al rato. Y esta, claro. Es magia, chicos, es mágico. Y justamente tiene que ver con eso, con la extraña confesión de Delfi Chávez. A todos los eventos. A todos los eventos lleva una petaquita de whisky. Conquistó a Farnett. Argentina, tierra de amor y venganza, la protagonista. Dijo que el objeto no puede faltar cada vez que tiene que salir después de las 4 de la tarde. Ah, para después de las 4 de la tarde. Aparte, para yo whisky no lo puedo tragar. Soy sincera, nunca pude tomar whisky. Una vez estaba en un estado muy, muy gripe y chasis black. Y bueno, se me destapó. ¿En serio? Sí, sí. ¿No es un mito? No, no, no. A mí como que me hizo como, me destapó un poco y salí a cantar. Pero, digo, sí, me ayudó. Pero en este caso debe ser como para entonarse, no sé. El aliento. El aliento, eso te iba a decir. Pero con una mentita en la boca. Pero, escúchame, eso no lo tapas con nada. ¿Usted toma whisky o oliva? Ah, y es fuerte. No, no. Yo más que un ron, que es como caña de azúcar, es dulzón. Va, es alcohol, pero puro tampoco lo tomo. Pero yo alcohol puro no tomo, salvo una cervecita a veces. Pero, no, no, la verdad que no. Es más, a veces estoy abstemia, pero me agarro la loca y no tengo nada. Ah, arriba de alcohol, perdón. Cervecita, pero no es un ron. Pero puro nada. Puro nada. Ahora, sí, ferné puro, eso en Europa, para la digestión. Pero, poquitito. No lo he probado solo, ahora que lo pienso. No lo he probado. Tengo que probar un traguito. Pero me vuelvo abstemia desde las 11 de la mañana. ¿Ah, sí? De repente estoy tres meses sin tomar alcohol. Ahora sí, desflojé. Se vienen las fiestas, así que ahora hay que aflojar. Y saca pancita el alcohol. Saca pancita, por eso yo tengo la pancita que tengo. Pero bueno, la felicitamos a Delfi porque ella se lleva la petaca. Dice, a todos los eventos llevo una petaca de whisky. Me la habrán sacado muchos boliches. Aparte, soy como muy ingeniosa. Claro, yo también. La meto en la bucanera, en la carterita. Claro, papi, esto no es coca. Claro, esto no es coca, le digo la de la puerta. Este, cobro mucho protagonismo este año, esta chica, en esta novela que ve mi madre. Mi mamá veía a Atar y cuando ya arrancaba La Turca, que terminó ya en Telefela. Ah, ¿está terminó? ¿Dónde estaba un hurro? Ay, sí, los mataron. Es una historia real. No, pero ¿cómo? ¿Cómo no va a contar el final de la serie? Me acaba de hacer el spoiler. Pero uno después la busca en YouTube. Tienen que ver esa novela. Gente, actores ni ven Hollywood. No, no importa porque es una historia real. Terminan todos muertos. Se sabe que muere porque es una historia real. Pero lo que hace ese tipo para salvar a Turquía de los griegos, que vienen a invadir, es tremendo. Y las actuaciones, no lo puedo creer, él con su esposa en la vida real, Sherazade. ¿Es la misma protagonista de Sherazade? Sí, sí, la misma pareja. Son marido y mujer en la vida real. ¿Cómo actúan? Y las que hacen de hija, todos los actores elegidos, pero no, no, esos turcos. Y él, cuentan que él era alcohólico. No me digas. Porque se fue a Estados Unidos a probar suerte, a Hollywood. Digno de Hollywood, porque no les puedo explicar cómo actúa ese hombre. Que realmente, te da escalofrío ver la expresión en sus ojos, porque además le dan papeles grosos, no es joda. Y el tipo se fue, probó. Y las que hacen de hija, todos los actores elegidos, pero no, no, esos turcos. Y él, cuentan que él era alcohólico. No me digas. Porque se fue a Estados Unidos a probar suerte, a Hollywood, digno de Hollywood, porque no les puedo explicar cómo actúa ese hombre. Que realmente, te da escalofrío ver la expresión en sus ojos, porque además le dan papeles grosos, no es joda. Y el tipo se fue, probó que sí, que no. Le dijeron, estarías con este chico en la nariz, ¿no? No se prendió en la joven. No se prendió. Él cuenta. Y el tipo se metió con el alcohol. Pa, pa, pa. Hasta que se volvió a Turquía, y cuenta que esta mujer, esta chica, empieza a hacer un papel secundario. O sea, el último ahí de una novela, y gusta, y le dicen, queremos que protagonices con esta chica. Ahí se conoce con ella, y dice que le cambió la vida. Y él, todos los premios de Turquía, de actuación, se los lleva él, número uno, y están juntos. Dejó el alcohol, obviamente, el tipo es el número uno, llevan una vida. Allá, por ejemplo, muestran que caminan por la calle y la gente no se les tira encima. Y como que hay mucho respeto por eso. Ellos van, en familia. Bueno, además es otra cultura, completamente distinta a la nuestra. Pero son extremas. Pero una vez más comprobó que las mujeres venimos a salvar a los hombres. Yo te digo, acá en Argentina, en Córdoba, más precisamente, tengo el doble de Onur. Ah, usted me mostró su camarógrafo. Mi camarógrafo, Fede Dubiniqui. Es más alto. No, no lo conozco, Onur, no sé cuánto mide. No, usted dijo que es alto. Es alto, es alto, peladito, igual. Igual, así que, chicas, Fede está soltero, si quieren buscar... ¿Pero le gustan los chicos o los chicos? Porque a ver qué preguntan. No, 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 no. No creo, hasta el momento... Es un tipo bisexual que anda soltero. No, no, para. Escucha. Agarra lo que venga. No te podría decir, no creo que a Fede le guste el mismo sexo. Él es más del sexo opuesto. Así que, quien quiera lo busca en redes sociales, Fede Dubiniqui. Y ahí está nuestra réplica de Valor en Córdoba. Mira, le estamos haciendo el casting gratis. ¿Usted quiere casting, Oliva? Ya se lo hicimos. ¿Ha picado las pescadillas? ¿Cómo? ¿Han picado las pescadillas? ¿No? ¿Nadie cree? No. No, está solo. Alec, guión bajo Oliva. Alec, arroba, Alec, con C, guión bajo Oliva. Alec Oliva. No se hace pasar por una figura, nada. Él es la figura. Él es la celebridad. Esa foto se sube con ojos castiguerdes. ¿Viste? Es Oliva. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dijo, qué dijo? La gente no escucha. ¿Hoy tiene una cita a ciega o ya conoce a la susodicha? La conoce. Ah, ¿segunda vuelta o...? Segunda. Segunda vuelta. ¿Y ya hubo contacto... Coqui, ¿no? ...de palabra, digo. Pero si es la segunda, sí. ¿Hubo contacto ya físico? Ah, al lado. Se juntaron a cenar. O sea, tuvo como... Están goteando. Esas líneas hot. Esas líneas hot de... Hola. Sí, ¿cómo estás? ¿Usted me vio esa noche ahí? ¿Qué tenés puesto? Esa líneas hot. No, no entiendo lo que ves. No tuvo contacto de palabra, entonces. Nunca se vieron, personalmente. Ah, sí. Ay, pero ¿cómo tienes? Está bien. Pero la gente del otro lado no entiende. Son como vos, no entiendes. No sé, entiendo lo que ves. 3-5-1-4-5-9-0-8-5-8 Para que te pongas en contacto con nosotros. Sí. Un poco de hielo.